En el marco del Festival de Cine Viña del Mar, la Cámara de Diputados le realizó un homenaje al destacado cineasta Silvio Cayosi y exhibió además en el Salón de Honor su película Y de pronto el amanecer, que se encuentra nominada a los Premios Oscar 2019. En la oportunidad la Presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández, destacó la importancia que un país desarrolle sus expresiones artísticas. Hemos homenajeado a un gran director, a Silvio Cayosi, por su última película y de pronto al amanecer. Creo que hay que reconocer a nuestros artistas, en este caso a un gran director de cine como Silvio Cayosi y que mejor que sea el Congreso en el Salón de Honor. El Salón de Honor siempre lo asociamos a las cuentas públicas, cuando asumen los presidentos o presidentas con la mesa de la Cámara y muchas veces después queda vacío y frío, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no se ocupa tanto. En cambio, que se transmitan películas de grandes directores como Silvio Cayosi es abrirlo a la comunidad y yo creo que es muy importante tener un Congreso que se abra a la comunidad. Cayosi señaló sentirse feliz y honrado de poder exhibir su última película en el Congreso Nacional pues cree profundamente en el valor de las instituciones democráticas. Es un tremendo honor, una gran sorpresa porque estas cosas uno no las sueña, ¿no? Jamás. Y de repente se hacen verdad. Es un tremendo honor, un tremendo orgullo, una alegría enorme, ¿no es cierto? Y además de eso, que además la película y de pronto el amanecer se exhiba acá en el Salón de Honor del Congreso, ¿no? Quiere decir que el cine chileno está presente dentro de esta extraordinaria institución. Hay gran interés, digamos, y eso es maravilloso. Y de pronto el amanecer, la última producción del cineasta, representará a Chile en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2019. El film relata la historia de Pancho del Oso, viejo escritor de artículos de farándula capitalina, quien vuelve a su pueblo natal en la Patagonia chilena después de más de 40 años de haber huido. Al intentar escribir cuentos vendibles sobre aquella zona del fin del mundo, enfrentará su pasado y dejará su impostura. Así podrá crear por primera vez en su vida una novela en la que convertirá a sus amigos y a su amada en personajes y a sí mismo en un artista de verdad. Se siente una gran alegría estar nominado al Oscar y con una responsabilidad al mismo tiempo, porque uno está representando un país. Ya no estoy yo solo participando en un festival, sino que llevo detrás el peso de representar un país. Entonces la sensación es diferente, eso es muy claro, es muy distinta la sensación que uno tiene. Y bueno, espero que la película ojalá llegue a las finales, ojalá. Dentro de la filmografía de Cayosi destacan Julio comienza en julio en 1979, La luna en el espejo en 1990, Coronación en el 2000 y Cachimba en el 2004. ¡Cachimba!